Vamos por acá. Bueno, muchachos, íbamos por aquí, el tema de congruencias, ya lo hemos terminado, ya lo hemos terminado por acá, por acá está. Bien, muchachos, vamos a resolver esta última de esta congruencia lineal. Entonces, quiero saber, muchachos, ¿qué es lo primero que toca hacer para solucionarla? ¿Qué es lo primero que toca hacer? ¿Los escucho? ¿O lo leo? ¿Qué es lo primero que toca hacer? No tengo grupo. Ah, bueno, para que tengan cuidado, muchachos, que igual ya es final de semestre, pues siempre es pesado. A ver, muchachos, ¿qué es lo primero que toca hacer? ¿Lo recuerdan de estas congruencias? Ajá. Entonces, recuerden, el máximo común divisor entre 3 y 16 debe ser igual a 1 y su a ojo se ve que es 1, porque pues no tienen, 3 y 16 no tienen nada en común, pero igual se hace. La segunda parte, esto se expresa como una combinación lineal, 1 es igual a 3 por s más 16 por t. ¿Y quién es el, uy, y quién es el divisor allí? ¿Y a quién cojo, perdón? ¿Quién es el inverso ahí? ¿A quién cojo? ¿A quién cojo ahí, muchachos? ¿Cuál de esos dos, el s o el t? ¿Cuál sería el inverso? Exactamente. Este señor, vendría siendo el inverso. Tercer paso, ¿cómo encuentro x? ¿X es igual a qué? ¿X es igual a qué? A ver si es de acuerdo. Exactamente. A inverso de A por B, módulo 16. Listo. Y finalmente, ¿cómo generalizo la ecuación? ¿Cómo generalizo la ecuación? ¿Cómo hallo la ecuación general? En este caso el B sería 5, ¿no? ¿Cómo generalizo la ecuación? ¿Cómo generalizo la ecuación? ¿Cómo generalizo la ecuación? ¿No recuerdan? Exactamente. Podemos decir que la función en términos de x es igual a x, módulo 16. Y de aquí, pues, despejan x. ¿Listo? Entonces, podemos decir que esto es, esto da, esto pues da un valor, esto da un valor y pues queda la función en términos de x. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a hacer eso. Primer paso. Vamos a sacar el máximo común divisor de 3 y 16. Entonces, el primer módulo que calculamos es 3, perdón, 16, módulo 3. De aquí, que 16 módulo 3, pues da directamente a 1, ¿no? Porque 3 por 5, 15, entonces 16, entonces 1 es igual a 16 menos, de una vez coloquemoslo en la fórmula, por 3, por menos 5. Por lo tanto, el inverso vale menos 5, y ya hicimos el primer paso. ¿Segundo paso? Ah, bueno, este es el segundo paso ya. Pero bueno. Luego, el tercer paso sería que x es igual, y aquí es congruente, ¿no? Entonces, aquí es igual a la siguiente, a lo siguiente. Entonces, creo que aquí puse, no, no me gusta como lo puse acá. Más bien lo coloco así. Si no, f de x es congruente, sí, 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 está bien, está bien. Entonces, x es igual al inverso, menos 5, por 5, que es el b, módulo 16, y tenemos menos 25, módulo 16. Que sería menos 32, menos 32, hay 7, entonces x es igual a 7. Ese es el primer valor de x. ¿Listo? Y ahora, aplicamos el cuarto paso, donde f de x es congruente con 7, módulo 16. Entonces, 7 módulo 16 es igual, 7 módulo 16, pues es igual a 7. Entonces, es igual a 7. Entonces, esto quiere decir que x módulo 7 es igual a 7, ¿sí? Recuerden que esto es una congruencia, ¿no? Esto es una congruencia. Entonces, quiere decir que esto módulo 16 es igual a 7, módulo 16. Entonces, nos da, módulo 7 es igual a 7, Entonces, la ecuación que sale acá, 7 es igual a c por f de x, o por x más bien, a c por x, más bien despejemos a, despejemos más bien aquí x. x es igual a, entonces, 7 por c, más 7. Entonces, con c igual a 0, pues, x da igual a 7, tal y como noté aquí. Con c igual a 1, nos da x igual a 14, y con c igual a menos 1, pues, nos daría 0, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Entonces, vamos a probar la ecuación acá. Entonces, 3 por 7 es congruente con 5, módulo 16. Este es el primer valor que debemos probar. De aquí nos da que 3 por 7 es 21, módulo 16, debe ser igual a 5, módulo 16. Y aquí se ve claramente, ¿no? Porque 16 no cabe aquí, sobran 5. Y acá, 21, módulo 16, da, 21, módulo 16, esto da 5, ¿no? Bien. Aquí está fallando con menos 1. Vamos a ver. Luego, ¡Ah, verdad, muchachos! C tiene que ser distinto que C. No, C. Vea, aquí pasa algo que no me gusta. Pero bueno. Vamos al siguiente, que es 3 por 14. Es congruente 5, módulo 16. Entonces, aquí, muchachos, 3 por 4, da... 3 por 4 da 12. Y 3 por 1. Entonces, sería 52, módulo 16. Si eso da... No, aquí hay un error. Aquí hay un error. Porque es que esto... Tengo que revisar. Porque es que esto no puede dar... Si da positivo... Si, perdón, si da par, el residuo no es 5. Entonces, yo miro una cosa. Vamos a ver. Creo que el error de pronto lo tengo por acá. ¿Verdad? Entonces, X es congruente con este valor de aquí. Con A. Con este... Con este valor de aquí. Este valor de aquí, módulo 16. Entonces, esto es... Vamos a ver. 25, menos 25 a 16, hay 7. Y, entonces, 7 módulo 16, pues da 7. Y X debe ser congruente... Ah, es que la embarré. Es módulo 16. Este fue el error que cometí. X módulo 16 debe ser... Como es X módulo 16, debe ser congruente con 7 módulo 16. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, esto es 16 por C, más 7. Y ahí sí ya nos da. Entonces, recuerden, si ya había tomado el módulo mal. Entonces, empezamos. Con C igual a 1. Entonces, 16 más 7, da 25. Y, en menos 1, 16 menos 7, pues da menos 9. Vamos a ver si ahora sí da. Entonces, el siguiente es 3 por 25. es congruente con 5. Con 5, módulo 16. Entonces, 35, da 75, módulo 16, es igual a 5, módulo 16. Vamos a ver si esto da 5. 16 por 2, vamos a ver, 16, 32, por 3, 48, por 4, por 4 da... Bueno, sumemos 16 acá, 8 más 6, da 4. Sobra 1, 64, creo que... Y sumo 16, y esto da 80. Entonces, 16 por 5, da 80. Vamos a ver. No, eso no fue... 6 por 5, 30, sí. Ajá, y 80. Entonces, de 80 a 70 y... De 80, queda este de acá, 75 sobra 5. Entonces, estamos bien. Y el último sería 3 por menos 9. Bueno, ya sabemos que 3 por menos 9, módulo 16, es igual a 5. Vamos a ver si es 10, si eso es cierto. 3 por menos 9, me da menos 27. Menos 27, módulo 16. Y menos 27 a menos 32, hay 5. Entonces, de esa manera, he verificado que los módulos son correctos. ¿Listo? Me excuso por el error que tuve acá, pues, básicamente, recuerden que es el con módulo 16, yo lo he hecho con módulo 7, no sé por qué. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? ¿De eso? ¿Tienen preguntas, muchachos? No les estoy muy operativo, ¿no? ¿Preguntas, muchachos? Vale, muchachos. Entonces, bueno, espera un momento, hago algo. ¿Vale? ¿Vale?